Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como activar el complemento de Excel Solver. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucho más información, te invito a que ingreses al enlace directo que estará en la descripción del video. Como es bien sabido, Excel es uno de los programas más completos a la hora de realizar análisis de datos. Con este podemos realizar operaciones algebraicas y aritméticas, gráficos de múltiples tipos, operaciones matriciales y así como lo antes mencionado podemos realizar muchas cosas más. Dentro de su gama de funcionalidades se encuentra un útil complemento llamado Solver. En este encontramos una herramienta que nos permite realizar numerosos análisis, como la obtención de valores óptimos atadas a una serie de restricciones. En este tutorial te enseñaremos a activar el complemento Solver para que puedas disfrutar de las bondades que el mismo te ofrece. Primero tendremos que dirigirnos a la parte superior izquierda de nuestra hoja de trabajo. En ella pulsaremos el botón archivo. Y se nos desplegará un listado de opciones. En este escogeremos el que dice opciones. En la ventana emergente nos desplazaremos hasta donde dice complemento. Luego, clickearemos y nos aparecerá todos los complementos disponibles. Ubicamos a Solver, le daremos clic y nos dirigiremos luego hasta el botón ir y lo seleccionaremos. Finalmente, habilitaremos el complemento tildando la opción Solver. Para encontrarlo en nuestra hoja de trabajo, solo nos dirigiremos hasta la pestaña datos. Y listo, allí podremos disponer de él. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúe descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!